Adentro, 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 adentro. Tienes que hacer una línea recta de acá. Pero también igual, allá, igual. Tal vez se pasan, señores, se pasan de este lado para... Disculpen. Cuando vino el arquitecto así le puso el trazo. Uno o dos que se ven aquí para... No, el trazo le puso. No, Julio, ahorita solo hay que sacar la escuadra. Solo sacar la escuadra. Solo ahí, solo ahí. ¿Ya estamos? ¿Se ven en el carro? ¿Se ven? Porque sí. Ahí para donde el hija habla. ¿Se ven en el carro? ¿Se ven en el carro? ¿Así? ¿No? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿No hay que matar la escuadra? Por favor. Ahí está, güero. Pero no mi zapato. Lo voy a probar sobre zapatos y... Si pinta. Ahí está. Ahí está. Una cruz, güero. Una cruz. La mira con cariño. Ahora de aquí salen 94. ¿Y aquí para abajo? Para allá. Es la distancia entre la tercera y Quimacay. Ajá. Ahora vamos a ir a marcar ahí. Sí, pues, ahorita que quede el letro de acá. Sí, ahora hay que sacar la medida de aquí. Sí, de la medida de aquí ya está lleno. Ajá. Sí, ves. Ahora démoslo en el 94. Que se queden acá. Ahora sí se mire. Ajá. Sí, ahorita sí.